Low Sound Mercedes-Benz lleva casi 60 años creciendo y evolucionando con Galicia y con el sector de la automoción en donde la comunidad gallega es pionera. Un grupo empresarial camaleónico experto en adaptarse a los cambios tras más de seis décadas en activo. Un tiempo y una experiencia que les ha servido para ir reconvirtiéndose a medida que avanzaba la sociedad. Sus instalaciones actuales son un reflejo de toda esta evolución que ha sufrido el grupo a lo largo de su historia, especialmente protagonista en estos últimos años debido a la nueva movilidad y a la nueva forma de entender la automoción. Un grupo orientado al cliente que busca siempre la satisfacción y la excelencia a través de una venta experiencial. En 2021, las instalaciones del grupo Low Sound son una de las más modernas a nivel nacional y están centradas en el nuevo concepto Customer Experience. Una experiencia diferente reflejada en el sofisticado diseño de sus instalaciones, con un cuidado extremo por los detalles y por la calidad de arquitectura contemporánea. Una nueva era en la que el protagonismo se lo lleva la tecnología eléctrica introducida en toda la gama Mercedes-Benz. Modelos que cuentan con todo tipo de sistemas propulsores, respetuosos con el medio ambiente desde la micro hibridación hasta la tecnología híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica.